Los agradecería muchísimo, todos los papás si nos pueden ayudar con sus bebés, se los agradecería muchísimo. Saludos y amores. La unión matrimonial. ¿Y el papá? No. Os faltó. ¿Cómo lo tapaste ahí? Mátalo. 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 Está bien. Por favor, los papás si nos ayudan con sus bebés, se los agradeceríamos muchísimo. Y por favor, los papás si nos ayudan con sus bebés, se los agradeceríamos. Mátalo. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Ahora por muchas veces, lo que estás a punto de ver es algo tan impresionante. Tan impresionante. ¡Suscríbete! En el auto de la historia general, ¿De uno de los mejores forever Japan y no deberí paz? Lo logro en la vida. Opa. ¡Mario López! ¡Mario López! ¡Entro con su país! ¡No es por lo igual! ¡Hijo de los! ¡Miradita! ¡No les olvidamos! ¿Cómo están listos? ¡Con nosotros! ¡Apreparamos! ¡En la con ustedes, Mario López! ¡Sean bienvenidos! ¡Bienvenidos! Números, bestia, bienvenido. Bueno, buenas noches, bienvenido a todos ustedes, sean bienvenidos a la unión matrimonial de Osbos y Maribel. Vamos a brindar un bonito aplauso de parte de todos los invitados. Buenos aplausos. Todos los invitados de esta noche que nos acompañan de Guadalajara, la gente que nos acompaña de Michoacán, la gente de Tuxon, Agua Prieta y California. En unos momentos más da inicio la presentación de Osbos y Maribel. Bueno, con esta canción da comienzo la presentación. Yo sé que toda la gente sabe aplaudir esta noche. ¡Salud! A ver, todos los invitados. Aplauden. Al ritmo de la música. A ver, ¿todos listos? ¿Parejitos? A ver, todos parejitos. ¡Eh! 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 A ver, todos los invitados. A ver, ¿cómo fue la gente de Sonora a Michoacán? A ver, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Todos parejitos. ¡Eh! ¡Eh! Con esta canción... Recibimos. Recibimos. A su corte de honor, el aplauso para Celso Domínguez y Juanita Chávez. Víctor Sánchez y Atinelli Arciba. ¡Aplausos! Jesús y Flor Terán. Rodrigo. ¡Aplausos! 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 Rodrigo y Vivienda Contreras. ¡Aplausos! Javier Figueroa y Silvia Bautista José Luis Bautista y la Miguel Ramírez Valentín y Sendi Varela Daniel González y Ana Luisa Cogedá Jesús y Dulce Cervantes César y Luz Luterán José y Dora Mayor Recibimos a los padres del brazo del señor Carlos Macaña, Rosa Núñez y Luz y Marques Ponle el aplauso para ellos ¡Gracias! Que se escuche el aplauso para sus padres Ahora todos los invitados vamos a ponernos de pie Y también todos los invitados para recibir esta noche ¡Gracias! 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 Y los aplausos de todos Y los aplausos ¡Viva! ¡Viva! El primer vals Con esta canción Es el primer vals Ya como esposos Maribel Y Osval ¡Fuerte el aplauso para ellos! Pueden todos los invitados tomar asiento S sapura Qué afecto Maribel Lo voy a hacer una Te voy a hacer una y el aplauso por ahí, mejor dos aplausos y el aplauso por ahí 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 y Maribel con el aplauso de todos y que te aporten los aplausos bueno a continuación el primer paz esta noche vamos a recibir